¡Esto es Will Smith! ¡Muy entrañable porque he realizado siete películas en ese país y son casi tres años de mi vida los que he pasado en México y con el pueblo mexicano al que adoro y hace tiempo que no voy por allá, hace un momento algún mexicano que está por aquí me lo recordó y probablemente vaya. ¡Mucho siendo zorro! ¡Mucho! Bueno, es un placer para mí volver a estar aquí encima del escenario contigo y con toda esta gente maravillosa porque celebramos ni más ni menos que 15 años de la gala Starlight. Lo importante es que estamos todos hoy aquí por una misma causa y que es por los más pequeños, por los niños, por la educación, por la salud de todos ellos. Así que muchísimas gracias por estar y necesitamos que por favor colaboren. ¡Señores y señores aquí empieza la gala Starlight 2024! ¡Fascinada con este señor que toda la vida lo ha admirado y me ha parecido un ser extraordinario con una calidad humana increíble y ahora que he tenido la oportunidad de estar con él y de hablar es maravilloso, de verdad, es un regalo que nos ha hecho Dios al mundo, de verdad. O sea, llega a 320 millones de personas en el mundo solo con sus redes. Imaginaros el poder que tiene de ilusionar, de motivar, de hacer cosas enormes. Las gracias a Antonio Banderas, que realmente Antonio es quien ha sido siempre el que ha tirado de esta gala, el que la ha hecho grande, el tipo más generoso que he conocido en mi vida, que siempre está aportando, ayudando, involucrándose y con todos, porque conmigo una barbaridad, con la gala grande, gracias a él, pero con su proyecto, con las fundaciones en Málaga, con su ciudad, con el Soho, con su teatro, con el arte. O sea, de verdad, gracias Antonio, porque la gala sin ti, bueno, yo creo que, no sé si existiría, pero desde luego no sería lo que es hoy. Muchas gracias. Y es una persona que es generosísima, que da los demás. que apoya y que ponga a disposición su popularidad, su fama, su talento, su música, para ayudar, para impulsar y para transformar y para que la gente tenga una oportunidad. Cuando yo diga Carlos, ustedes dicen Vives. Carlos, Vives. Cuando yo digo Carlos, yo digo Vives. Carlos, Vives. Carlos, Vives. Ladies and gentlemen, Carlos Vives. Yo no puedo creer que sea Willy Smith, el que me entregue el premio hoy, que no me van a creer, pero, no, que increíble, Antonio, son solo seis páginas, te prometo que, venga, dale caña, vete por ella. Nos une con Starlight algo muy especial, y es una visión diferente y moderna de entender la filantropía. Bravo, big applause, please, un gran aplauso. Bravo. Viva Starlight. Gracias. Nuestra siguiente premiada ha sabido combinar su talento artístico con una vocación incansable por la solidaridad, por su firme compromiso con la igualdad de género y la lucha contra la violencia machista. Su valiente testimonial, el documental Mapa Pandataria, no solo resalta una enorme fortaleza personal, sino que también subraya tu dedicación a visibilizar y enfrentar los traumas que muchas mujeres han sufrido en silencio. Su labor no se limita a su activismo personal. A través de su trabajo en televisión y en teatro ha promovido una mayor comprensión y empatía hacia las víctimas de violencia machista, usando su visibilidad para dar voz a aquellos que más lo necesitan. Por ello, el premio es para mi amiga Cayetana Guillén Cuervo. Madre mía, madre mía. Pues mira, he cogido una alcachofa porque me siento más suelta que detrás del atril, porque esto es de los momentos preciosos que te pasan en la vida y estoy muy, muy agradecida. Gracias, Antonio. Las cosas más preciosas que me han pasado últimamente es formar parte de la familia de Ignacio Maluker y Sandra García San Juan. Es de las cosas más bonitas que me han pasado y de las cosas más bonitas que me han pasado es tener a Antonio Banderas como de, no sé cómo deciros, de coach. Destacando el apoyo a la educación, su esfuerzo incansable para proporcionar recursos educativos y oportunidades a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad ha sido crucial para abrirles puertas hacia un futuro mejor. Margarita Vargas. Me siento muy afortunada y feliz de recibir este premio solidario. Y a lo largo de los años, a través de su fundación, Pupis, ha trabajado muchísimo para mejorar la calidad de vida de niños en situación vulnerable en Argentina, proporcionando educación, salud y oportunidades de desarrollo. Javier Pupi Zanetti. Es un premio importante para nuestra fundación porque nacimos allá por el 2001 en un año muy difícil para los argentinos. Y con mi mujer que está acá presente, con toda mi familia, decidimos emprender este camino de poder ayudar a los niños. Un artista cuya trayectoria y corazón solidario han dejado una huella increíble en el mundo. Este premio es para mi querida amiga y compañera admirada, India Martínez. Yo me crié en un barrio muy, muy humilde y vi como desde mis comienzos veía que la gente arrimaba muchísimo el hombro y se ayudaba. Entonces a mí lo único que me toca es seguir ayudando también para que todos esos niños vean que se puede conseguir todo lo que uno se proponga. Cuando te hablen de amor y de ilusiones Y te ofrezcan un sol y un cielo entero Si te acuerdas de mí, no me menciones Pero él se mató primero Esta es la historia, señores De una que hizo un potrillo Ellos no entienden Tengo ocho, tengo ocho, tengo ocho, tengo ocho, quiero diez Veinte, a las tres, cerramos Dos, veinte, es todo, cerramos Dos años feliz ¡Bravo! ¡Bravo! Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David Hoy por ser día de un santo te las cantamos aquí ¡Gracias!